Música Buenos días. Buenos días. La informática de Castilla y León crece el 3% y es una décima menos que los datos que hacía públicos el otro día el Instituto Nacional de Estadística y en cuanto al entorno europeo registramos unos crecimientos bastante superiores a lo que está ocurriendo en Europa. En la zona euro el crecimiento es del 1,2% y en la Unión Europea es del 1,6%. Como siempre analizamos los distintos sectores productivos de nuestra economía, es decir, vamos a analizar la contabilidad por el lado de la oferta. Se produce un crecimiento del valor añadido bruto en todos los sectores productivos en términos interanuales excepto las ramas energéticas. En cuanto al sector primario se registra una variación interanual del 1%, que es inferior a la que se registraba en el periodo anterior. Se produce un aumento de la producción agrícola y un menor incremento de la producción ganadera. En este sentido, el último avance que tenemos de la producción de cultivos de la campaña 2014-2015 refleja un crecimiento de la producción agrícola en contraste con el descenso que teníamos en la campaña anterior. En el sector ganadero se produjo un aumento de la producción, pero inferior al que se anotó en el trimestre precedente. En cuanto a la industria, registra un crecimiento del 3,2%, frente a un descenso del periodo anterior del 0,7%. Y esto es consecuencia de la aceleración de lo que son las manufacturas y también a un menor descenso de las ramas energéticas. Las ramas energéticas decrecieron el 1,3% interanual. En el anterior trimestre decrecieron un 7,1%. Por lo tanto, sigue en negativo, pero es mucho menos negativo. Y esto se debe a la menor contracción en la producción y distribución de energía eléctrica, de gas, de agua y también de las ramas extrativas. Y por lo que se refiere a las manufacturas, presentaron una variación interanual positiva del 4,5%, que es superior a la que se reflejaba en el trimestre anterior, que es del 1,4%. Y esto se debe a un mejor comportamiento de todas las ramas, en especial de material de transporte, metalurgia y productos metálicos, caucho y materias primas, con un peso importante. Y, sin embargo, se observa una mayor contracción en las ramas agroalimentarias. En el sector de la construcción se registra un menor incremento del 3%, es positivo, es un incremento positivo del 3%, pero en el anterior trimestre el incremento fue del 3,2%. Se acelera la actividad de la edificación no residencial, aumenta en menor medida la de la obra civil y se contrae la edificación residencial. Y, por último, por el lado de la oferta, el sector servicios. El sector servicios se desaceleró en el segundo trimestre, creció el 3%, que es un crecimiento importante, pero en el anterior trimestre creció un 3,2%. Por lo tanto, es un menor crecimiento de dos décimas, pero, como digo, sigue teniendo un crecimiento muy importante el sector servicios, del 3%. Este crecimiento importante se debe fundamentalmente a los servicios de mercado, donde la variación anual fue de un 3,3%. En el anterior trimestre fue mayor, fue del 3,6%. Y los servicios no de mercado crecen el 2% y también en el anterior trimestre crecieron una décima más. Por tanto, continúan en positivo, pero crecen un poquito menos que en el trimestre anterior. Y este es el análisis que podemos hacer por el lado de la oferta. Destacar que el sector que más crece es el sector industrial, con un crecimiento bastante importante dentro de lo que son la industria. El sector industrial crece el 4,5%, creo que es lo más destacado por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, tenemos que la demanda interna mantiene su aportación en relación con el trimestre anterior de 2,6 puntos porcentuales. Mientras que el sector exterior tuvo una aportación también positiva de 0,5 puntos. Dentro de la demanda interna tenemos, por un lado, el gasto en consumo final, que se incrementa el 2,6% y es una décima menos que en el periodo anterior. Y esto es el resultado de un decrecimiento del gasto del sector de administraciones públicas, que ahora mismo se produce un decrecimiento del 0,4%. El sector del sector de administraciones públicas decrece el 0,4% y luego, por otro lado, se compensa este decrecimiento con el mayor aumento que se produce en el consumo de los hogares, que crece el 3,4%. Se acelera el consumo de los hogares. En el trimestre anterior crecía un 3,2%. El otro componente dentro de la demanda interna es la formación bruta de capital, que experimenta una subida del 3,3%, que es igual a la que se produjo en el trimestre anterior. Dentro de la formación bruta de capital, tenemos la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias. La variación de existencias tiene un efecto neutro. La formación bruta de capital fijo también diferenciamos entre la inversión en construcción y la inversión en bienes de equipo. La formación bruta de capital fijo crece el 3,6%, que es levemente inferior al trimestre anterior, que era una décima más. Y dentro de ella, como decíamos, la inversión en bienes de equipo se incrementa el 5,5%. Esta sí se acelera en relación con el trimestre anterior. Y mientras que la inversión en construcción registra una variación positiva del 1,8%, pero es inferior a la del trimestre anterior. Y, por último, el sector exterior se ha comportado bien, presenta una aportación positiva de 0,5 puntos al crecimiento del PIB. Es superior a la del trimestre anterior, en la que la aportación neutra era cero. Y esto es consecuencia del mayor aumento de las exportaciones, que se aceleran, y también de la desaceleración de las importaciones. En definitiva, tenemos mayor saldo positivo a favor de la comunidad de Castilla y León, un saldo de la balanza de pagos, entre comillas, porque ya saben que en exportaciones es tanto lo que se exporta a terceros países como lo que se vende a otras comunidades autónomas. Pero, en definitiva, se produce una aceleración de las exportaciones del 3,4% frente a un 3,1% del trimestre anterior. Y se produce una desaceleración de las exportaciones, que pasa, se incrementan el 3,1%, pero en el trimestre anterior se incrementaban el 3,4%. Entonces, por el lado de la demanda, destacar el crecimiento de la formación bruta, de la inversión en concreto en bienes de equipo, que se incrementa el 5,5%, que es un incremento bastante importante. En cuanto a qué ha ocurrido con el empleo, porque saben que siempre los datos de contabilidad regional tienen su traducción en empleo. Pero el empleo, siempre se lo recuerdo, me parece importante recordarlo, no es ni la EPA ni el paro registrado. Son impuestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Por tanto, es una medida nueva que no coincide con ninguna de las dos magnitudes que están acostumbrados también a ver sus datos. Bien, el empleo, en esos términos, se produce un incremento del 2,9% y aumenta en todos los sectores, excepto en los servicios no de mercado. Esto, traducido a esos puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, supone, en relación con el mismo trimestre del año anterior, que hay 25.179 puestos de trabajo más que en el trimestre igual de 2014. Y si lo comparáramos con el principio del año, o sea, si tomáramos el 31 de diciembre y viéramos qué ha ocurrido en el empleo en este año, es decir, en el primero y en el segundo trimestre, pues hay 32.070 personas más trabajando a tiempo completo que desde el día 31 de diciembre del año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!